carlito carlito que tal carlito que le pareció a usted la escena humildemente compartir con ustedes y pues darle gracias a dios por otro año más así pero siempre existe carlito sí el año pasado también vídeo para esta cena para la navideña para la navideña justamente con la visita con el trabajo sí cuando yo me dijo tarde pero yo voy a estar no estuvo no estuvo tan tarde a alguien le ha dado tupín quién será no tampoco una enamorada ahora ahora no porque no ha terminado la casa por algo la voz de la experiencia habla bueno carlos gracias por la visita con permiso entonces 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 cuánto entonces cuánto tiempo cree que nos toca yo quería agradecer como es tradicional así en día de acción de gracias al universo para ti al universo y a todo el mundo a los suscriptores como es tradicional en día de acción de gracias yo quiero decir que estoy muy agradecido por todas las experiencias que he vivido este casi año las malas, las buenas, todo el crecimiento todos los problemas, todas las oportunidades los amigos nuevos, la familia nueva también por todo lo que va a venir para terminar el año y ojalá que el próximo año todos estén mejor de lo que están ahorita nada más eso era gracias a los suscriptores y a todo el amor que nos mandan muchas gracias gracias, gracias y la verdad que es chivo es chivo de estar aquí presente y disfrutar con los trabajadores con la familia en general se siente la buena vibra con los trabajadores los amigos o sea no es que comportamos mucho con ellos porque pues nosotros estamos ocupados durante todo el día y al final no nos queda como que ni tiempo para disfrutar ni con la familia ni con y yo así con la señora que llevaba con la comida y yo así vaya chica levante usted nos quedamos a aplicar medio chisme nos quedamos dice el día lunes que nosotros no venimos a trabajar acá los trabajadores dice se siente como el día aburrido ajá ajá es que veo como mal está y me iba a levantarme claro porque imagínate todo y y como te dicen bien orgullosa la jenny quien me lo hizo ay manate de sapo que vos estabas ahí con el comal de la jenny iba imagínate no voy y lo levanto porque ni modo pues pero imagínate todo mira todo esto que veo acá y allá y allá y allá y allá y no espera todo todavía ajá y está llorando y el que más el que y según vos así que que ni modo vaya se acabó se acabó el día la verdad que todo estuvo bien al final la comida ajustadita pero salió bien ajá ajá poste todavía sobró banano todavía vi por ahí en una mesa había ya así arte de magia plátano ya no había yo no había si era lo que ella había traído o la parte de la decoración pero hoy en la pie así que gracias a dios todo sale bien y la verdad es que muchas bendiciones todavía estaba en la hamburguesa estaban las papitas las hamburguesas no que no la hicimos pues pero que habían disponibles y todavía la americana tenía como 200 pupusas disponibles nomás que no pero si había para hacer en una emergencia así que si mañana la mitad por lo menos con 48 cierto en vez de hamburguesa de doble que me noté la vez y hoy creo que bueno lamento comentarles que mañana voy a hacer mi pasta por la ñaza otra vez por favor que decían de tu pasta bolonesta que la gente que te decía fíjese que yo a la fuerza de las metidas la gente pasaba ahí me derritaba ahí va la fila ¿sabes qué le decía? la gente pasaba la maracala le decía tómeles adelante vamos a jajar la mía pasaba encima y cuando yo les decía no van a querer pasta no no pica no me gusta eso no le gusta el pene pruebe el pene no me debe lo pruebe le va a gustar écheme un poquito pues son tímidos pero si le gusta el pene es lo más común pollo así bueno entonces de modo hay que empezar ya porque entre más temprano pues mejor y si no pues las 10 casi así que así que bueno desearle a todos los lectores felices fiestas porque esta es una de las primeras fiestas que se vienen viene viene el Christmas Navidad viene año nuevo sin cumpleaños 5 enero no estamos hablando este año el otro año ni queremos solo Dios sabe si vamos a estar por otro año así que el primero vamos a trabajar y el 5 vamos a descansar estaba nacido de verdad pues si y entonces también porque la luna de verdad pues si cae pero yo todos los lunes tenemos los lunes ándote que nos movemos por aquí todos los lunes a la vez y por cierto hoy si demostraste que te tienen bien pero bien quietecita ¿por qué? con los chupetes en la mañana está bien mandilada ¿qué dice usted? yo un día le dije viejo esta vez se amarró y desde entonces ya cambió claro está bien quietecita tomamos el puesto así va ajá intercambiamos soy tomada por nadie ahora yo ando dividiendo aquí milimática cuidado y no es mentira abril le podaron abrazo y no pasa nada pues sí la esposa allí estaba con el ciento a mí tampoco bueno que se me dijo pero yo me soporto ya no me acordaba a la vez yo me debo yo no lo tengo yo no lo tengo pero ve si era reto y cuando he dicho a un reto no ahora tenemos un nuevo reto para siempre no está bueno cuando llegaba a la escuela la mandaban hasta que le borre no pero pero el reto reto pero reto reto pero que ganó ahorita por ejemplo nada calma que sarca lavar todo eso no regalo para mí se le cree diablo porque ya te conoce ya lo de la barra y el que tenés quizás de la barra pero en esta ocasión si le creo ajá el que lo tiene el que lo tiene así pero si para ahora demostraste que si te tiene así porque si que no te gusta y diciendo aquí hágamelo aquí aquí no me lo miran ya no lo digan porque lo bueno que nos traía pescado todos los lunes y ahora ni eso porque a nosotros no porque mañana es domingo y ya va a ser lunes claro venía explosivo de la escuela pero si él hace tiene que dejar que lo hagan también la chicle dice que te lo hace con todo gusto yo también yo también no pero es que tenés que dejarte camarada por eso después después a ver que la solten pero bueno mucha helada mucha helada tranquila mira como le tiene la pancita no pero se lo hace parejo te va a dar parra también los dos de un solo los dos vos también los dos soy yo está rojo no no nada al campo y vos crees que a mí no se quita el desgraciado no pero es que da cosquilla pero es que da cosquilla pues entonces nos vemos próximamente adiós adiós a trabajar